¡Suscríbete al canal! Buenas noches señor alcalde municipal doctor Francisco Salvador Iresi, miembros del consejo municipal, comité de festejos de las fiestas patronales, señorita Marcela Monge, reina de las fiestas periodo 2012-2013, distintas asociaciones de desarrollo comunal, invitados especiales y público que nos honra con su presencia. ¡Suscríbete al canal! También posea un diplomado en modelaje profesional y es para mí un honor presentarme entre ustedes esta noche como reina de un barrio rico en cultura e historia, que ha trascendido a través de los años por sus habitantes, manteniendo vivas sus tradiciones, como es nuestro barrio del Carmen. Asimismo, me complace en presentarme como reina del destacamento militar número 9, una de héroes sabientes de la patria que se esfuerzan día a día por mantener un ambiente de paz, armonía y seguridad en todo el departamento. Gracias. ¡Gracias! 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 Generosa y leal ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluncas rescatada en el renacer de su historia. La alegría de nuestras fiestas patronales envuelve a nuestro amado pueblo viroleño. Mi amada ciudad vive con entusiasmo, con cada respiro la emoción de sus festejos. Reciban cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Rina Yamilek Duque Sánchez. Tengo 17 años de edad y me complace en representar a mi bella gente, mi bello barrio, icono de tradición viroleña como lo es mi barrio Candelaria. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias!